Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en el LavaTab M11. Para eso abrimos el centro de control porque desde aquí podemos iniciar grabación. Y aquí buscamos el icono de grabar pantalla. Entonces buscamos grabación de pantalla, está aquí. Pulsamos aquí. Y bueno, así abre la grabadora. Aquí puedes acceder a ajustes y bueno, configurar por ejemplo la fuente de sonido, etcétera, etcétera. También puedes mostrar toques en la pantalla. Nuestros vamos a desactivar la fuente de sonido, pulsamos completar y aquí iniciamos grabación. El dispositivo ya está grabando. Vale, y aquí detenemos la grabación. Aquí podemos cerrar la grabadora y las grabaciones se guardan en nuestra galería. Abrimos entonces la aplicación fotos de Google. Luego aquí podemos abrir biblioteca, luego la carpeta screen recorder. Y tenerlo todo en un lugar. Y aquí aparece nuestro vídeo de la pantalla. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo, suscribite al canal. Hasta luego.